En el Colegio Rosa Donaire de Morey, es el colegio donde estudió mi mamá y es un honor también poder hacer veeduría ahí. Las obras en el Colegio Emblema de Mainas y Quitos beneficiarán a más de 2.700 escolares. Este proyecto del Gobierno Regional de Loreto está en 74% de avance y la Red de Integridad contribuye con su buena ejecución mediante la veeduría multiactor. La veeduría ciudadana permite tener estas obras de manera transparente, de manera segura, que todos los involucrados que estén realizando esta obra puedan hacer un trabajo limpio e íntegro. La Red de Integridad ha jugado un papel muy importante porque nos ha ayudado como mediador entre nuestra empresa, la empresa privada y el Gobierno Regional. Ha promovido las reuniones y los acuerdos y hemos cumplido, solucionado los posibles riesgos que se podrían dar en la ejecución del proyecto. En este caso en particular, se viene ejecutando una obra que ha sido acompañada desde el principio con la Contraloría General de la República y el proyecto de integridad que viene encabezado por USAID. Los trabajos se han realizado conjuntamente, valiéndose por la necesidad pública y por el interés de la población. Como Gobierno Regional, venimos incorporando los 15 puntos de integridad para de esa manera garantizar un sistema limpio y sin corrupción, con acceso fácil a la población y a la sociedad civil, en coordinación con las empresas privadas que nos permiten el fácil acceso para el trabajo articulado. sigamos construyendo juntos una cultura de integridad.